hola amigos y amigas de youtube hoy estoy haciendo este video para avisarles a todos los que lo esten viendo que voy a iniciar un nuevo canal de youtube con mi amigo yanyjan11 y yo darwuzoul voy a seguir haciendo videos de los servers de minecraft tal vez es que tengo problemas con problemas técnicos con internet así que tal solo tal vez pueda también hacer después otros videos de Call of Duty y otros juegos pues nada amigos era para avisarles de mi nuevo canal y de que vamos a estar haciendo videos mientras más likes y suscriptores tengamos pues mi amigo yanyjan11 y yo darwuzoul en skywars también war que es esto hunger game y vamos a dejarle en las descripciones como se llaman los servers la textura pack que la tengo aquí en el aquí esta es la textura pack pues nada amigos era para avisarles gracias y adiós y y y y y